Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con Silvio Mercado. Buen día. Buen día. Muy preocupados y siguiendo las consecuencias del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de anoche, donde denuncia un amplio complot nacional e internacional contra su gobierno. Bueno, estamos en comunicación con el economista y periodista Enrique Seguach para que nos ayude a comprender todas las implicancias de lo que ha dicho la presidenta. Enrique Seguach, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Estábamos hablando con Silvio Mercado del discurso de la presidenta que en un momento atacó a media docena de bancos, dijo que se habían beneficiado con la operación del contado con liqui, pero te queríamos consultar a vos, que sos economista. ¿Esta operación que denunció la presidenta, es legal, es ilegal? No, la operación es legal y de hecho fue impulsada por el gobierno, porque el gobierno necesita tener un mercado en donde canalizar transacciones con dólares formales que no sea el mercado oficial para poder traer algunas empresas, poder importar lo que el Banco Central no le provee como reservas o traer fondos para pagar compromisos en Argentina. Así que es un mercado que le sirve al gobierno. Lo que no le sirve es esta brecha, digamos, ¿no? Es decir, la brecha entre el precio oficial y el precio del dólar en ese mercado, porque está marcando dos cosas. Primero, obviamente, que el precio del dólar oficial está quedando muy atrasado y es de alguna manera irreal. Y segundo, que la tasa de inflación empieza a fijarse en algunos productos en ese dólar y además desalienta a los productores que tienen que liquidar la soja, porque obviamente cuando ven semejante brecha, menos las retenciones todavía, la brecha es todavía más grande. O sea, al gobierno no le molesta ese mercado, lo que le molesta es el precio de ese mercado. Entonces, ahora está intentando, con presiones de distinto tipo, incluyendo esta absurda denuncia, ver si puede no eliminar ese mercado, sino ver cómo le puede bajar el precio. Y bueno, veremos. Pero la verdad es que es un mercado que, digamos, que obviamente es absolutamente legal y que de alguna manera le quita presión al gobierno sobre las reservas, ¿no? Ahora, Enrique, no entiendo. O sea, es legal. Está denunciado como parte de un complot los bancos que facilitan a las empresas incluso hacerse de dólares hasta incluso para importar, porque lo fomenta el mismo gobierno en muchos casos. Hay muchos funcionarios que así lo han transmitido en reuniones con empresarios. Y ahora vos decís, Enrique, que quiere no eliminarlo, sino, digamos, achicar su volumen, tal vez. ¿Cómo lo haría? No, lo que entiendo es que lo que quiere es... O sea, ¿cómo era este mercado? En este mercado era un mercado en donde estaba la cotización libre, pero el gobierno de alguna manera podía intervenir. Como es un mercado de bonos, el ANSES vendía el bono cuando veía que los precios subían mucho e intervenía en ese mercado o intervenía algún otro banco oficial o el propio Banco Central. Entonces, era un mercado, digamos, libre, entre comillas, con movimiento de dólares que no afectaba la reserva del Banco Central, por supuesto, porque lo único que hace es cambiar el titular, ¿no? Uno tiene dólares, otro tiene bonos, otro tiene pesos y cuando haces la operación cambia el nombre de quién tiene los dólares o los pesos, pero no cambia nada más. ¿Y qué pasa? Ese mercado empezó a crecer fuertemente porque, obviamente, con la incertidumbre que hay, con el exceso de pesos que hay, con la falta de alternativas de inversión, ese mercado tiene mucha demanda y poca oferta, como tiene mucha demanda y poca oferta, sube el precio. Entonces, ahora lo que están tratando de hacer es ver si tiene algún mecanismo, digamos, formal, informal, con la policía, con la amenaza, con qué sé yo, con alguna cosa parecida, para, digamos, lograr que el precio de ese mercado sea un poco más bajo y entonces la brecha con el entorno oficial sea menor y, bueno, qué sé yo, no sé, tratando de bajar el... Ahora, Enrique, con esa, digamos, con la policía... No más para el mensajero, yo estoy tratando de ponerle... Yo trato de entender, ¿no? Trato de entender un poco porque, bueno, si uno, realmente, si la gendarmería interviniendo, no sé, tal vez, no sé, en la puerta de los bancos, vaya a saber, en la puerta de la bolsa de comercio, no sé, ¿con eso lograría bajar este mercado o, digamos, logrará evitar una devaluación futura? O sea, ¿cómo sería una intervención del Estado en este momento frente a este mercado, a este contado con liqui, como se dice? Bueno, no, vos sabés que... Acordate cómo fue aquella vez la intervención de Moreno, que le puso un precio tope a las operaciones, y le llamaron a los operadores y le decían que ustedes no me venden a más de... No sé, no me acuerdo del número, pero más de 5 pesos, 6 pesos, no me acuerdo, ¿lo acordás de ese fin de semana que Aníbal Fernández vendía dólares a 4.50? Yo no me acuerdo cuánto. Quiero decir, digamos, la fantasía de controlar los mercados está presente todo el tiempo, y a veces por un rato te sirve, porque a lo mejor por dos o tres días, o por una semana, logran ponerle un precio máximo a ese mercado, y frenar las operaciones, no sé, la verdad que hoy es difícil, tratándola seriamente, es difícil explicar racionalmente algo que hoy carece, está más vinculado a un objetivo político que a un objetivo económico. Lo cierto es que hoy, con esta brecha, entre el dólar blanco, digamos, oficial, y este otro dólar que es tan blanco como el anterior, o sea, porque el dólar marginal, uno puede decir, no, ese es marginal, es ilegal, pero este dólar es oficial, ¿no es cierto?, es ilegal. Entonces, esta brecha está marcando, es el síntoma, ¿no?, está marcando un fenomenal desequilibrio monetario, una gran desconfianza, una gran incertidumbre, etc. El gobierno, en lugar de explicar esta brecha por los errores de política económica o por los problemas de política económica, los explica desde el complot. Si vos lo explicas desde el complot, tenés que actuar como si hubiera un complot, y por lo tanto tenés que llamar a los complotadores y tratar de disciplinarlos de alguna forma, mandar a la gendarmería o a la policía o a quien fuere, o a la PIPO, a quien fuere, y tratar de moverte en esos instrumentos, porque, digamos, si vos aplicás el instrumento de política económica, desarmás la teoría del complot. Para la teoría del complot lo que tenés que usar es instrumentos para los complots, que básicamente es la policía. Entonces, en ese contexto, puede ser que por unos días el mercado se cambie un poco, o no opere, o las empresas que lo estaban usando para comprar dólares y quedarse con dólares fuera del país, se abstengan de hacerlo por un tiempo, porque no quieren salir en los diarios, o no quieren ser denunciadas, o lo que fuere. Pero lo cierto es que el problema es otro, ¿no es cierto? El problema es que hay un fenomenal desequilibrio de pesos, hay falta de dólares, esa relación hace que el tipo de cambio real sea mucho más alto, no quiero usar el real, que es una palabra económica, el tipo de cambio verdadero, digamos, sea mucho más alto que el que está registrando las cifras oficiales, y bueno, mientras eso no se explique desde la política económica, será con la policía. Ahora, Enrique, la Presidenta también hizo una fuerte defensa de la política económica y atacó con igual dureza la posibilidad de una devaluación. ¿Vos crees que la Presidenta va a poder aguantar esas presiones hacia la devaluación? Es que las presiones son de su propia política económica, digamos, o sea, si vos emitís pesos a la tasa que estás emitiendo, tenés el déficit fiscal que estás teniendo, y tenés el desaliento a las exportaciones que estás teniendo, y tenés la caída de los precios internacionales, en donde el gobierno obviamente no tiene responsabilidad, o no tiene tanta, bueno, eso te lleva a que este tipo de cambio no sea el verdadero tipo de cambio que necesita esta economía en el corto plazo. Si la Presidenta puede aguantar, o si esta economía puede aguantar, y bueno, dependerá qué grado de reservas y qué grado de recesión quiere aceptar. Para que aguante, o reaccionás más las reservas, y entonces tenés más recesión, o entregás muchas reservas, tenés nivel de actividad, pero te quedás con descontrol de la política monetaria. Así que depende de las elecciones que tenés de política económica, pero el aguante está en función directa de los objetivos. O sea, el complot es un paraguas político, digamos, tal vez para una política económica que sea no hacer nada en materia de lucha contra la inflación, ni tampoco, digamos, cambiar ninguno de los parámetros que está usando el gobierno hasta ahora. ¿Eso sería lo que hay que esperar? Bueno, a ver, no hacer nada no se puede, porque la dinámica es crecientemente inestable. Lo que pasa es que el gobierno trata de hacer lo menos posible, y para hacer lo menos posible trata de ver si con el complot, la policía, las amenazas, etc., bueno, puede achicar el grado de política económica que tiene que hacer. Yo creo que es una tarea, digamos, improbable o inútil, pero bueno, más allá de lo que yo crea, me parece que en el corto plazo el gobierno va a intentar hacer este mix entre política económica, o política financiera más que económica y policía para ver si le da resultado. La política financiera es absorber los pesos que emite colocando letes, colocando levacs, tratando de, obviamente, achicar los fondos disponibles para el sector privado, y eso es recesivo. Y la policía, bueno, es lo que hablábamos antes, que en esta combinación se mueve. Si eso es exitoso, seguirá así, como yo creo que no lo va a ser, pero no importa. Si no lo es, bueno, irá buscando estas combinaciones hasta llegar al final del mandato. Enrique, hablemos un momento del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, porque ayer, en un momento, la Presidenta atacó a esta media docena de bancos diciendo que habían tenido información privilegiada, que se habían enterado antes de una disposición del gobierno, que era reducir el encaje en dólares, y todos miraron hacia el Banco Central. ¿Vos cómo crees que puede evolucionar esto? ¿Crees que la continuidad de fábrega está en peligro? A ver, primero, no se entiende muy bien esta denuncia de la Presidenta, porque, en el fondo, si los bancos se enteraron antes que les iban a limitar la cantidad de dólares, lo único que hicieron fue vender antes lo que hubieran tenido que vender después. Y si vendés antes, bajás el precio, no lo subís. O sea, no se entiende muy bien, digamos, cómo es la dinámica de ese complot, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo. Respecto al Presidente del Banco Central, bueno, obviamente yo no tengo la menor idea qué es lo que hace, si se queda, si se va. Lo cierto es que está claro que hoy el margen de maniobra que tiene el Banco Central es mucho menor que el que tenía antes, ni siquiera ha reaccionado subiendo las tasas de interés o mantener las tasas de interés más en línea con las expectativas de evaluación, como sí lo hizo, lo había hecho antes. Me parece que el Banco Central está dispuesto a hacer todo lo que le diga Kicillof para mostrar que Kicillof está equivocado. Es una estrategia peligrosa para la economía argentina, digamos. Para el Presidente del Banco Central no lo sé, yo no lo conozco, ni sé lo que, insisto, no sé lo que piensa. Ahora, me da la impresión de que, digamos, en una situación normal, si la Presidenta de la Nación acusa al Banco Central de haber ayudado a algunos bancos a hacer ciertas cosas que ella considera que están mal, y el responsable político de ese Banco Central, ese Presidente del Banco Central, bueno, obviamente en un país normal el Presidente del Banco Central presenta la renuncia o lo echa. La Argentina no es un país normal hace mucho tiempo, así que bueno, no sé lo que puede pasar. Enrique, ¿y qué comentarios hay hoy en los mercados? Digamos, ¿qué se espera hoy? ¿Qué puede llegar a pasar? No, los mercados, a ver, los mercados no existen. Es la gente, yo no tengo la representación de los mercados ni hablo con los mercados. Hay un, digamos, hay un susto grande porque hasta ahora sigue prevaleciendo la tesis de que, qué bueno, que al final de la historia el gobierno termina tomando decisiones racionales, que pega, que golpea, que discute, que insulta, que acusa, pero al final arregla con Repsol, al final arregla con el Prus de París, al final le paga a las empresas del SEADI, al final negocia con las automotrices y le da algún aumentito, es decir, que siempre tira de la cuerda, aprieta, pero no te ahorca. ¿Cómo era la, digamos, la tendencia habitual? Ahora, cada vez que el discurso se endurece y además se endurece casi en forma irracional porque, digamos, vos podés denunciar muchos complots. Ahora, que el presidente Obama va a ordenarle a la CIA a matar a la presidenta de la Argentina ya es más que una denuncia de un complot, es algo que es totalmente inverosímil. Que además el público que está asistiendo a esa denuncia aplauda cuando se dice eso, es más loco todavía, ¿no es cierto? Parece un acto fallido más que un acto político. Claro, claro, parece que hubiera que aplaudiera que la presidenta corriera peligro. Realmente es algo disparatado. Entonces, o sea, es tan inverosímil todo que la gente hasta aplaude, ¿te das cuenta? Porque si alguien pudiera creer lo que se está denunciando, en vez de aplaudir estaría extremadamente preocupado, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay la sensación de que el gobierno ha perdido el rumbo, que no piensa hacer nada en la política económica para corregirlo, y esta expectativa de que, bueno, al final del día va a reaccionar y va a hacer las cosas bien, bueno, cada vez se le asignan menos probabilidad. No digo que no vaya a pasar otra vez, porque hasta ahora siempre han reaccionado finalmente. Lo que digo es que hoy la expectativa de que esa reacción se dé, la probabilidad de que esa reacción se dé es un poco más baja. Ahora, todos están esperando que el 2 de enero, o el primero se supone vamos a salir de los brindis, cuando venza la famosa cláusula Rufo, y bueno, y el gobierno esté dispuesto a negociar, o aparezca, no sé, un Soros o lo que fuere, esto más o menos se arregla, se consigue un poco de dólares, y esto se suaviza y se llega a un final de mandato más o menos tranquilo. La verdad que hoy es un escenario cuya probabilidad está bajando todos los días, pero sigue siendo una probabilidad positiva. Y ahí están donde ven los mercados, o sea, los mercados son siempre dos opiniones diferentes, porque si todos opinan de lo mismo, todos opinan igual, el signo va para un solo lado. Por ahora, por suerte, hay opiniones, muchas opiniones en contra, pero hay alguna opinión a favor. Entonces, eso es lo que te genera mercado. Si pasa algo que coordina todas las expectativas, y todas las opiniones se vuelven en contra, bueno, tenés un descontrol. Si pasa algo que todo se vuelve a favor, bueno, se tranquiliza. En esa espera estamos. Muy bien, Enrique Seguach, economista, periodista, muchas gracias por haber estado en Infobae TV.